Conocimos la historia de un joven cabeza de hogar que a través del programa Parceros por Bogotá obtuvo una oportunidad para realizar su proyecto de vida. ¿Quién es él, José? Jonathan, estamos hablando de John Freddy Arias, un muchacho vinculado a este programa que ha beneficiado a más de 11 mil jóvenes en la ciudad. Arias asegura que la misma Bogotá que lo vio crecer hoy le brinda una oportunidad de construir su futuro. John Freddy Arias es un joven padre de cabeza de hogar perteneciente al programa Parceros por Bogotá. Este programa de la administración distrital ha destinado recursos por cerca de 24 mil millones de pesos y ha beneficiado a más de 11 mil jóvenes, buscando ofrecer no solo una ayuda económica, sino también una oportunidad para la construcción de un proyecto de vida. Vengo con mi hija, mi hija pues tiene, este año cumple ya ocho añitos. Ese es el motor de mi vida. Sin embargo, pese a su esfuerzo, las oportunidades parecían escasas, hasta que escuchó del programa Parceros de la Alcaldía Mayor de Bogotá. Y así fue como empezó a ver la luz al final del túnel. Llegó una persona y nos dice como, venga, salió un programa, hay un programa que se llama Parceros. Yo dije, pues, eso es como todo. Yo la verdad, pues, no creía. ¿Por qué? Porque, pues, hay veces que usted ya no le cree nada al gobierno, y más uno de joven. Después nos llamaron, pues, para empezar como esos talleres de preparación, que duraba un mes. Duramos en ese taller. De ahí iniciamos, ya fue como la obra de territorio. La iniciativa ha beneficiado a jóvenes entre los 18 y los 28 años, que viven en las localidades de Suba, Usaquén, Kennedy, Bosa, San Cristóbal, Rafael Uribe Uribe, Ciudad Bolívar y Usme. Los beneficios es que primordial, primordial, fue cambiar mi vida, ¿sí? Esa situación económica en la que yo venía. John Freddy asegura que hoy más que nunca se siente orgulloso de su ciudad, la que lo ha visto crecer y ahora le tiende la mano hacia un mejor futuro para sus hijos.